¿Qué tal, Daniela Hernández? Les saludamos de ICN Noticias para consultarle si usted nos confirma o descarta su precandidatura a diputada por el movimiento de su mamá, Ana García. Buenas tardes, ICN y toda su audiencia. Quiero empezar agradeciendo a todos los que me han preguntado, emocionados cuando salió esa noticia, pero creo que es importante aclarar que, tal y como compartimos el viernes durante la entrega de Planillas, ni mi hermana Isabela ni yo estamos aspirando en este momento a un cargo de elección popular dentro del movimiento Avanza de mi mamá, Ana García de Hernández. Ahora bien, si no ha decidido participar en esta ocasión, ¿podría replanteárselo para participar en próximos procesos electorales? Bueno, por los momentos mi enfoque está en apoyar a mi familia, a mi papá Juan Orlando por el injusto proceso que ha enfrentado y a mi mamá, Ana García de Hernández, para que se convierta en la próxima presidenta de Honduras. Y pues solo Dios sabe si en un futuro podría aspirar a un cargo de elección popular. Lo que sí sé es que después de recorrer el país con mi mamá en los últimos meses, tengo un gran deseo de buscar maneras para apoyar a mi bello país, Honduras, y a su gente, tal y como mis papás me enseñaron. Muchas gracias ICN por el espacio. Gracias Daniela por atender las llamadas de ICN Noticias y descartar su postulación a un cargo de elección popular en este proceso electoral.